pues hoy aprenderemos a armar un motor de 5 velocidades marca marca hacia que tiene balanceador es parecido a la moto que armé en la moto itálica RT acá tenemos lo que es el eje primario colocamos lo que es la arandela hay dos arandelas tanto en el eje primario con el secundario de la arandela más delgadita es para el eje primario y esta otra arandela que es un poco más gruesa es para el eje secundario no olvidarse ahora colocamos lo que es esto el piñón torre acá trabaja lo que es la cremallera del disco tenemos una arandela estriada la parte que está un poquito más ovalada hacia abajo colocamos el piñón de quinta velocidad que es esto luego colocamos el piñón de segunda no quiere entrar dentro su arandela ya estaría armado está este el eje primario ahora vamos a armar lo que es el eje secundario primero colocamos el piñón de tercera velocidad luego su arandelita hay dos de estas arandelitas que son ahí esto va acá primero esto entra ahí luego entra esto esta bocina el piñón arandela bocina y el piñón arandela que va acá una bacha luego colocamos este piñón luego esto y su arandela ya estuviera armada en la caja de cámaras esto trabaja en este sentido como ven este piñón este piñón del eje secundario y este piñón piñón torre hacen trabajar por la patada de arranque de la moto este es el eje de patada con esto haces arrancar esto da un elemento para la patada de arranque acá sería piñón de primera piñón de segunda velocidad piñón de tercera piñón de cuarta y piñón de quinta piñón de primera piñón de segunda piñón de tercera piñón de cuarta y quinta velocidad acá tenemos un piñón de primera que es fijo no desmontable piñón piñón de segunda piñón de tercera que es un piñón loco piñón de cuarta que es un piñón deslizable y piñón de quinta piñón de primera piñón de segunda piñón de tercera piñón de cuarta y piñón de quinta velocidad eso sería la secuencia de armado de la caja de velocidades ahora vamos a sacar lo que es el eje como es el armado miren tiene una arandela grande por esta parte de acá es vacío como ven y por esta parte es sobresalido la parte vacía que tiene está un poco vacío va hacia adentro ahí luego entra el resorte acá tienes un orificio donde entra esta cosita de acá metes ahí ahí luego colocas esta es una arandela o hacha o bocina espaciadora para que es seguro de esto metes así luego colocas la arandela que viene ahí y luego acá como ven ustedes acá en esta parte tiene un hueco ahí se mete esta cosita de acá, este gancho entra en este sentido así agarran ahí y colocan ahí y giran como van metiendo van girando no se puede meterse acá ahí sería ahí sería esto tiene que quedar siempre suelto girando esto es un piñón loco para que le arranque la patada acá está girando tiene que quedar así suelto si esto no gira quiere decir que está mal está mal armado o está mal el eje tendrían que cambiar ahora va a inolvidarse esto que viene acá ahora como ven colocamos la caja que va así ahí ahí ya está ahí está pues la caja tenemos que bien ponerlo darse cuenta que esté bien armado este tiene su arandela acá y su arandela acá ahora colocamos lo que es el cigüeñal como ven acá está cigüeñal nuevo enterito esto yo lo he traído espacialmente del taller para hacer el video no más tengo que sobornarle al dueño del taller para que me preste vamos a ver no quiere entrar seguro que tiene aquí va a entrar esto es ahí ahora colocamos el selector de cambio tiene dos partes esta parte va para donde va el neutro esta va para abajo pero primero colocamos las horquillas esta horquilla viene en la parte de acá ahora va a ser un poco complicado para meterlo porque ya le armé esta horquilla de acá colocamos la horquilla con la letra R que va acá vamos a ver ahora colocamos la segunda horquilla con la letra H y la C que viene acá en el eje primario y esto la L con la H va en el eje secundario que viene acá a ver ahora vamos a ver si podemos colocarlo ahora colocamos esto tiene dos partes como digo esta parte donde va el neutro y esta que va acá esto entra ahí esto entra acá y esto es ahí ahí estuviera el pincito el pin el pin ahora colocamos el pin ahí sería ahí ya está armada la caja está puesta la patada de arranque todo eso ahora colocamos recién el cigüeñal ahí estaría el cigüeñal luego colocamos el balanceador que viene acá no quiere entrar como ven ahí está el balanceador ahí ya sería todo esta parte de acá del centro del motor ahora vamos a colocar la tapa como ven está nuevecito el motor no tiene nada este es especialmente para el video no más este es el balanceador ahora colocamos la tapa esta vez la estoy colocando sin empaques porque después lo voy a armar con empaques ahí ya No sé qué está pasando Como ven, ya entró esto Tiene que tener juego esta cosa Y significa que está bien Tanto el cigonial como el potefe Ahora Colocamos Los pernos Son muy pequeños creo Estos son muy pequeños Son muy pequeños Son muy pequeños Está acá ya colocamos Lo que es la parte de adentro de la caja Ahora Vamos a colocar Otra vez Aquí es la parte Ya acá Entonces Está muy alto Creo que hay que Hay que bajar Ponen de costables Ahora Ahora colocamos Lo que es esto El rodillito de cambio Yo lo llamo Esto va acá Yo lo llamo Esto va acá Este entra ahí, este es perno número 10 milímetros. Ahora, colocamos lo que es este pincito, parece, ¿no? Este pincito va acá, en este boquitito acá, ahí. Luego, esto de acá, tiene que quedar acá en el pin. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Acá en esto. Esto tiene que encajar ahí. No olvidar su lineita, acá está su linea. Esto entra. en este sentido ahí ya estuviera ahí un par de golpecitos ahí sería eso ahora colocamos esta bocina que viene en el eje primario es esto luego la chavetita donde lo coloco luego colocamos la chavetita que viene acá acá entra una chaveta así es ahí luego colocamos la otra chavetita que viene acá del balanceador que se mueve bien seco like les los o el ahí entro como ven ahora vamos a colocar esta que es la cremallera lo primero colocamos es esto este es de acá el otro donde está como ven acá ya estoy por colocar en esta parte tiene una chaveta y ahí entra este piñón acá este otro lado también tiene otra chaveta aquí entra el piñón pero tiene que coincidir este punto de acá estos dos puntos tienes que coincidir punto con punto porque si tú lo armas fuera de punto tu moto va a quedar sonando o puede también que se trabe el cigüeñal rompa dentro de la caja el cigüeñal entonces para eso tienes que meterlo ahí quedó punto con punto ahora regresas tú nuevamente queda punto con punto acá está la chaveta de esto entro y la chaveta de esta encuentra esta parte entonces así es ahí trabaja queda suave gira sin ninguna inconveniencia suave queda ese es su sitio ahí está punto con punto esta es la posición de armado como ven eso es todo ahora vamos a colocar lo que es la cremallera esto viene acá no olvides la bocina para aguantarla no sé no veo nada soy pato ciego yo por mi madre ahí es eso ahora colocamos lo que es la copa que viene ahí antes de entrar otra cosa a ver a ver a ver a ver a ver donde está pero donde está hay algo que entra ahí en el ingreso esta parte como era el plano va hacia adentro luego viene la copa pero para eso primero hay que armar lo que es el disco el armado del disco no aparece nada primero va un disco luego viene un separador que tiene dos partes una parte es plana y la otra parte y la otra parte es un poco ovaladito redondo estas esquinas todo esto se va hacia abajo y el plano hacia arriba el plano mirando y el plano mirando hacia arriba esa es su posición no hay otra disco separador como ven ahí se ve claro que es un par ovaladito las esquinas de estas y el otro como ven ahí está cuadradita eso va mirando hacia arriba disco separador disco ovalado hacia abajo y plano hacia arriba así y por último disco ahora colocamos lo que es el disco pero acá a ver esperate voy a mirar bien acá tiene un punto quiero ver que significa ese punto significa este punto que debe ir esta flecha miranda hacia ahí así por algo es esto si se dan cuenta esta flechita de acá debe quedar coincidir con esto de acá ahí ahí es se dan cuenta ahí es entonces todo tiene su su sentido ¿no? de armar ahí está eso es ahí ahora colocamos lo que es el espaciador y a la misma vez como un seguro para que no lo deje salir a la cremallera que es esto ahí luego colocamos el disco es un poquito demoroso para poner pero ¿qué podemos hacer? ahí es miren la verdad yo como trabajo bastante en mucho tiempo yo lo puedo poner así si gusto lo puedo poner un disco acá no tiene nada que ver trabaja igual ya está comprobado por mí pero algunos lo colocan ahí si gusta también pueden colocarlo ahí y si no como digo no hay ningún problema si tú lo colocas en un solcito los discos no hay ningún problema está comprobado está comprobado y si no me saco la yo tengo esto y tengo yo le y lo estoy y y yo le 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 esta arandela tiene dos lados una parte está escrito y la otra no la parte escrita hacia afuera ahí y la otra hacia adentro lo dejo así nomás suelto porque esto es para para muestra nomás que le he traído ahora colocamos los resortes esto si no tiene lado lo que es ahí vamos la placa guía esto tiene cinco pernos número 10 milímetros aquí estamos en cruz esto hacemos para que no se vaya a romper esta placa de acá vamos a ver Esta huevara está mal Ahora vamos a colocar Vamos a colocar Vamos a colocar Lo que es la bomba Para que haga funcionar la bomba de aceite Este piñón con este seguro Colocamos el protector Que es esto Es un perno número 8 milímetros Hoy si recién colocamos lo que es esta La copa ¿Cómo se llama este viejo? Filtro centrífugo Para mi es difícil hablar Después lo hago que habla mi hijo Ahora colocamos esta arandela Que es este Tienen escrito por una parte Y por otra parte no Y la parte que está escrito Es hacia afuera Mirándote hacia a ti Esto también tiene un seguro Por una parte que es plana Y la otra parte es un poco redonda Esa parte redonda Esa parte redonda Va hacia adentro Esta es una torre Esto con un dado 21 Puedes hacer este tipo de llave te consigues uno de estos y colocas en el dado así y lo marcas con plumón todas esas partecitas y ahí cortas el centro y lo vas metiendo a medida a medida lo vas haciendo y queda con dado 21 ya una vez colocado tapamos esta tapa que viene acá tres tuerquitas estrellitas de semador estrella lo coloques ahí lo coloques ahí no ajustar demasiado si ajustes demasiado cerro el hilo de la copa o esta parte del perno tiene su topecito y ahí queda ahora colocamos esto que tiene dos lados como ven esta parte es plana y esta parte tiene una parte cejita como algo sobresalido esto va mirando hacia adentro la parte que tiene esto la cejita va hacia adentro y lo plana hacia afuera todo ahí y esto se ajusta hacia la izquierda hacia la izquierda y hacia la derecha sale como ven se afloja hacia la derecha y se ajusta hacia la izquierda y ahora como ven acá ya estamos terminando nos toca colocar tan solo esto acá que viene acá este es un pin guía que se coloca acá y por esta parte ya sería todo como ven ya está todo armado ahora colocamos esto como ven esto está pegado todo esto está pegado tengo que hacer el mantenimiento todo tengo que llevar al taller y hacerlo todo esto este es un pin de accionamiento que hace trabajar al disco acá ahora colocamos esto un golpe de tuchito como ven acá está la marca el pata se ha se ha caído y se ha rascado toda esta parte de acá esta es la marca del motor es marca Asia ¿saben cómo ven? La marca se ha rascado